¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad que nos ha dejado este 5 de octubre. Aquí como siempre en esta casa vamos a empezar por la actualidad en concreto de Mogán, porque hay un anuncio muy importante para la carretera Gran Canaria 1. Este anuncio es que va a estar cerrada desde el próximo 15 de octubre en el tramo de Arguineguín y Pasito Blanco. Por tanto, para los conductores que necesiten desplazarse se han habilitado diferentes alternativas. Si cogemos el coche en sentido Mogán se podrá continuar el trayecto por el enlace de Pasito Blanco hasta el de Arguineguín, desviándose por la Gran Canaria 500 en salida hacia Arguineguín. Este corte se espera que dure hasta el próximo 19 de octubre, mientras que si venimos desde la capital tendremos que desviarnos hacia Pasito Blanco en la salida en la Gran Canaria 500 y los trabajos en este tramo se espere que duran hasta el próximo 26 de octubre. La Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria va a iniciar los trabajos el próximo 15 de octubre con el objetivo de mejorar el acondicionamiento de la calzada que se encuentra en avanzado estado de deterioro y con grandes socavones y baches en el firme provocados por la gran densidad de tráfico que se registra en esta vía. Así que ya lo saben, muy pendientes la próxima semana los conductores en ese tramo de la Gran Canaria 1 entre Pasito Blanco y Arguineguín y ya saben, se encuentran disponibles diferentes alternativas para poder seguir el trayecto con total normalidad. También importante, la semana que viene, el lunes a primera hora de la mañana, es decir, a las 9, comenzará una sesión extraordinaria convocada por el Ayuntamiento de Mogán en la cual se van a dilucidar diferentes aspectos, pero sobre todo, lo más importante, se encuentra recogido en el acta esa propuesta para aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas de agua de consumo humano, luz parque móvil, telefonía fija y móvil, además de grúas y otros de aprovisionamiento por un importe de más de un millón de euros. Se podrá seguir, como siempre, esta sesión extraordinaria aquí en nuestros canales y también vía streaming a través de las plataformas online del Ayuntamiento de Mogán. Y no nos alejamos del Ayuntamiento, ya que ayer varios beneficiarios del programa Juntos Somos Capaces visitaban el consistorio y también mantenían una conversación tanto con la caldeza Onalia Bueno como la concejala de Políticas Sociales Tania Alonso. Ellos van a formar parte de este programa recibido ayer por el consistorio para comenzar el programa dirigido a personas con dificultades o discapacidades intelectuales. Este programa formará en la realización de prácticas formativas en el propio Ayuntamiento gracias a la iniciativa de Juntos Somos Capaces y la colaboración de la empresa Inserción Canaria. Serán tres personas beneficiarias que tendrán asignadas también un tutor para los alumnos y alumnas y trabajarán durante 30 horas semanales en el Ayuntamiento. Hoy recibimos por primera vez a las tres personas que van a hacer prácticas algunos durante un mes y otros durante dos meses en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Mogán y tenemos como perfiles en este convenio que firmó aproximadamente hace un mes para acoger a estas personas en práctica a un fisioterapeuta, a un trabajador social y a un asilo administrativo que va a trabajar con nosotros colaborando en la parte de lo que es el Ayuntamiento de Mogán que bienvenidos sean todos los recursos humanos que nos puedan venir y que sé que para ellos también es una oportunidad poder compartir con el resto de trabajadores y ayudarnos a nosotros a sacar el municipio adelante. Hemos estado durante la mañana para que conozcan un poco el funcionamiento y los departamentos que existen en el Ayuntamiento y tendremos a algunos de estos chicos y estas chicas que van a hacer las prácticas en lo que es el centro de día y otros que lo harán en las oficinas municipales. Y atención a las imágenes que van a ver a continuación se trata del resultado maravilloso del trabajo de los alumnos y alumnas de diferentes colegios del municipio de Mogán se han basado en el proyecto Culturaula en las obras del artista César Manrique que han inundado los colegios a través del color y las formas de este artista canario siendo el último colegio, el de playa de Arguineguín donde los más jóvenes han podido disfrutar de la figura del artista canario y acercarse a ser protagonistas. Ellos mismos de la creación de un mural. Los propios alumnos y alumnas en grupo y a través de unas pautas sencillas realizaron una pintura mural con la ayuda por supuesto de las artistas y monitoras combinando así motivos artísticos y signos de la pintura del lazaroteño y las costumbres presentes en la vida cotidiana del municipio de Mogán dejando un resultado maravilloso como están pudiendo ver en pantalla. Y más actualidad en el archipiélago y sobre todo centrados en la isla de Gran Canaria ya que a pesar del anuncio del gobierno autonómico de ese bono de residente ahora son los alcaldes de los municipios turísticos tanto de Mogán como de San Bartolomé de Tirascana los que señalan al presidente del cabildo insular Antonio Morales como responsable de que no se esté aplicando este bono turístico. Tanto el alcalde de San Bartolomé de Tirascana, Marco Aurelio Pérez como la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, han asegurado y ha exigido al presidente insular Antonio Morales que ponga en marcha ya este bono residente canario y no frene esta iniciativa por cuestiones administrativas. De hecho, se calcula que el ahorro de una persona que viva en las palmas de Gran Canaria y trabaje en el sur de la isla, tanto en Mogán como en Maspalomas podría ascender este ahorro a 338 y 223 euros mensualmente. El cabildo Gran Canario aplicara este bono de residente canario en las mismas condiciones que lo está haciendo en el de Tenerife que sería una tarifa plana de 47 euros mensuales. Por su parte, el cabildo Gran Canario asegura que son trabas burocráticas y por ello todavía no ha puesto a disposición de los usuarios este bono de residente. Así que pendientes de si finalmente el cabildo de Gran Canaria se decide aplicar este bono de residentes aprobado por el gobierno autonómico. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Intervalos de nubes medias y altas, predominado por los cielos poco nubosos por la tarde, temperaturas con pocos cambios, viento variable, flojo con brisas. Y en Gran Canaria, intervalos nubosos en general, predominando los cielos poco nubosos en horas centrales, temperaturas con pocos cambios, viento variable, flojo con brisas. Y en el municipio de Mogán, para este sábado 6 de octubre, se esperan temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 27. Los cielos a primeras horas de la mañana podrían dejar chubascos débiles y a lo largo de toda la jornada estarán nubosos y no se descarta alguna precipitación débil también a lo largo de la jornada. Y tiempo ya para el deporte porque es un fin de semana intenso tanto en el municipio de Mogán como en la isla de Gran Canaria. Vamos a empezar por lo más importante, por las chicas del Feo Marguín que se preparan para su próximo partido. Una de ellas es muy importante, pues continúa la liga de segunda división contra el club de fútbol Las Majoreras esta misma noche a partir de las 9. Ahora mismo tiene que estar empezando este partido en el Estadio Municipal de Arguineguín. Toca el turno de seguir defendiendo el primer puesto en la tabla clasificatoria para escalar puntos en esta sexta jornada. Pero no será la única ocasión, ya que además el sábado hay una cita con la categoría femenina que juega a las 8 contra el Cerruda y además el equipo B aprovechará para retarse contra el fútbol club La Garita este mismo fin de semana. Ya saben que con el abono de esta temporada se pueden disfrutar de todos los partidos de las diferentes categorías. Y ya saben también, este sábado se va a celebrar en el municipio de Mogán una prueba muy exigente. Se trata del tercer encuentro de Enduro y además es una de las pocas pruebas en Canarias que se realiza de manera nocturna. También vamos con otro partido muy importante porque la Unión Deportiva Las Palmas juega este fin de semana. Se trata de un partido contra el Alcorcón, cuarto clasificado de la Liga 1-2-3 con 14 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas se mide este sábado a partir de las 7 y media de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Precisamente los mismos que el conjunto insular son los puntos que tiene la agrupación deportiva Alcorcón. Será un duelo entre tercero y cuarto. Los hombres de Manolo Jiménez que el pasado fin de semana sellaron la primera derrota de la temporada en Liga tras caer en su visita a El Molinón ante el Sporting de Gijón buscarán volver a la senda del triunfo para continuar luchando en la parte alta. En la previa del partido, como ya ocurriera hace dos semanas ante el Málaga Club de Fútbol, la guagua del equipo volverá a bajar por la calle Fondo de Segura para recibir el cariño de la hinchada. Todo ello con una firme intención, hacer un fortín del Gran Canaria. Mucha suerte para todos los equipos y para también esas pruebas deportivas que se van a celebrar este fin de semana en el municipio. Nosotros, ya saben, volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde contándoles toda la actualidad, también cómo se han desarrollado estas pruebas deportivas. Y recuerden, durante el fin de semana pueden disfrutar del resumen semanal comandado por nuestro compañero Cristiano Olivares que le va a destacar todas las noticias más importantes de esta semana. Hasta entonces, hasta el lunes, que pasemos un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!